La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Vida no creas que si tú me dejas voy a ponerme a llorar Si tú te vas sufriré mucho tiempo pero te voy a olvidar Puedes volar por el mundo querida yo te doy la libertad No quiero ser en tu vida un juguete yo quiero amor de verdad Eres tú la más hermosa mujer pero tú no tienes corazón Piensas que tienes el mundo a tus pies pero no vale nada tu amor Ríe muchacha tal vez mañana tú por amor llorarás Ríe muchacha tal vez mañana tú por amor llorarás Hoy eres joven tú crees que tienes todo Pero algún día te arrepentirás y llorarás Puedes volar por el mundo querida yo te doy la libertad No quiero ser en tu vida un juguete yo quiero amor de verdad Ríe muchacha tal vez mañana tú por amor Llorarás Llorarás Ríe muchacha tal vez mañana tú por amor llorarás Ríe muchacha tal vez mañana tú por amor llorarás Ríe muchacha tal vez mañana tú por amor llorarás Ríe muchacha tal vez mañana tú por amor llorarás Ríe muchacha tal vez mañana tú por amor llorarás Ríe muchacha tal vez mañana tú por amor llorarás Ríe muchacha tal vez mañana tú por amor llorarás Ríe muchacha tal vez mañana tú por amor llorarás Ríe muchacha tal vez mañana tú por amor llorarás Ríe muchacha tal vez mañana tú por amor llorarás Ríe muchacha tal vez mañana tú por amor llorarás Ríe muchacha tal vez mañana tú por amor llorarás Ríe muchacha tal vez mañana tú por amor llorarás Ríe muchacha tal vez mañana tú por amor llorarás